Cracks, pero antes de ver todo lo que pasará a continuación, no olvides apoyarme con el código de creador de Donato en la tienda de Fortnite. No me apoyo ni a mí mismo, pero tengo 1800 pavos y los voy a gastar apoyándome de la siguiente manera. Me voy aquí a la parte de abajo en la derecha que dice apoya a un creador, le doy click ahí y aquí pongo de Donato. Le damos aceptar, venga chep acá, dame la patica y empiezo a gastar pavos como un auténtico comprador compulsivo. Voy a gastar todos mis pavos hasta quedarme en cero y voy a comprarme este skin que se llama mesmerismo que viene hasta con una mochila. Le damos en comprar, venga chep acá, dame la patica y ahora es momento de gastar los 600 que me quedan. A ver que puedo comprarme, no puede ser, acabo de ver este skin y yo compré otra y esta me gustó, no puede ser cracks, no puede ser. Esto es lo que pasa cuando te emocionas y gastas sin ver toda la tienda. Bueno cracks, como gasté los diamantes en la otra skin y no vi esa que me gustó más, pues me toque comprar este skin para las armas. Obviamente apoyándome a mí mismo, creo que soy el único que pone mi código, eso es muy triste pero es la verdad. Le damos en comprar y listo, ya me quedé pobre Tom en Fortnite. Ya saben cracks, código de Donato en la tienda, en la tienda de Donato, de Donato, de Donato, de Donato. Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite para el canal secundario. El día de hoy estoy aquí con Yankee y Héctorino, saluden cracks. Ahora yo bailo. Hola cracks. Mira, 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 yo te saludo así bro. Ok, ok. Todo así, firme. Bitch. Cracks, el día de hoy estaremos jugando un modo de juego que se llama Sun War. O sea, es un modo en el que vamos a competir todos contra todos en la zona en la que se va cerrando con muchas armas. Y gana el que aguante hasta el final y el que los mate a todos o el que sobreviva y que deje que los otros se maten. Son tres rondas, así que entremos de una vez a la primera partida a ver qué hace Yankee y a ver qué hace Héctorino. Vamos a ver quién será el campeón de la primera partida. ¡Vamos! Bro, 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 bro. ¿Por qué dijiste a ver qué hacen Yankee? ¿Por qué no dijiste a ver qué hago yo? Porque la gente quiere ver qué hacen ustedes, crack. Quiere que somos presas fáciles, ¿no? Pero mira esto, mira esto. A ver qué hace, mira, mira, ya. Voy a agarrar y ver. Mira, en este momento le construí una casa, crack. Y le puse una trampa y se murió. Cracks, ya estamos aquí adentro del modo. La partida va a comenzar en menos de 12 segundos, así que prepárense porque esto se pondrá bueno. La partida empieza con 500 de material cada uno, 500 de material de cada tipo de material. Así que veamos qué tal lo hace Yan y Héctor construyendo. Yo la verdad soy muy manco, ustedes saben que sí. Y va a comenzar, ronda uno, se pone picante. A ver, a ver. ¿Te dieron francotirador Yan? No, bro, así que por eso tienes ventaja. A mí no me dieron tampoco. Qué malo eso, ¿verdad? Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Dónde estarán? Ey, qué pena. Estarán aquí. Uy, ya están dándose plomo. Era para ver si estaba por aquí. Ok, plomo abajo. Ahí, chamo. ¿Eso fue dónde? ¿El bazucazo fue de abajo o de arriba? Ahí, chamo. Ahí, plomo ahí. Y no estoy yo cerca. Vamos. Ni un tiro le di. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, muertísimo! No, 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 no. Ey, ey, ey. Ese era mío. Muertísimo, carajo. Le quité 72 en la cabeza, crack. Tuyo, tuyo. No creo que era, crack. Oh, me subestima. Voy, eh. Ahí yo siempre lo supe que ustedes estaban en complot para matarse. Voy. Ojo, que te va una allá. No, 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 pero está lanzando piña, ¿verdad? ¿Te va una, crack? No, 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 no. Pero no me lo haces piña, crack. Joder, joder. Array, array. Pero conmigo no te metas, ¿por qué? Ojo, que Yankee, Yankee no es malo, eh. Me pongo rabioso. El malo de aquí soy yo, pero... Pero, 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 pero. El malo soy yo y me agarra entre dos, ¿ok? Pelea, pelea. Uy, uy. No, no, no. 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 Te pusiste nervioso ante mí. Es que no sabía que estábamos tan altos, crack. Ya que estoy loco. Vamos. No lo sabía, crack. Con cero kill ganó la ronda, pinche, carajo. ¿Sabes cómo somos? Hay uno que está pegando francazo a la lejanía y es Yankee, loco. ¿Quién será ese, loco, pinche? Estoy pegando francazo. Ok, ok, está bien. Ey, ey, Donato, Donato. Cuidado, eh. Ay, vienes a por mí. No, no sé ni siquiera dónde estás, crack. Yo solo quiero estar en la zona. Buen francazo, bro. Bro, estuvo bueno, ¿verdad? No, me encerré, me encerré. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto porque ya vino por mí. Vino por mí. Estoy muerto. No, no, tranquilo, tranquilo que me estoy jurando. Que era mate. Un francazo que me dejó fue crazy, crazy, congo, congo. No, yo me caí. Yo no he encontrado cómo voy a subir. No, fue Héctor. Estoy muerto. ¡Vamoo! Ah, mataste a Héctor. No, bueno, así es malo. O sea, es que sí, bro. Loco, estaba subiendo, bro. ¿Y si pinta? Bro, bro, es que me quedó trabado. No, 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 no. Pero es que te mapan a jugar con esa montaña fastidiosa. ¡No! Se mató ese loco. Se mató más duela. Yo no sé si te quito guía, pero se mató más duela ahí. Y se faltó la silla. Ay, loco. No, no, bro, no. ¡No! ¡Caraca! Las del bazooka... ¿Cómo el bazooka? Las del bazooka te construí. Y la bazooka salió y la pared se puso. Y te quina te vida. ¡Claro que así me mato solo! Ojo, que me dieron franco tirador. Bro, yo no tengo franco tirador. Eso es mi fuente de poder en este juego. El franco tirador, si lo sabes, Donato, ¿no? Sí. Así que, cuidado. Ojo, pero ¿por qué me tienes rabia ya? ¡Triiiste! ¡No, juega! ¡JUGA! ¡Para abajo! ¡No, ya me va a robar aquí! ¡No, qué topi! Bro, lo reventé, lo reventé. No, no, lo que pasa es que entre los dos... Pero escucha como dice, me robó de aquí. Y yo aquí pasando aceite. Cuídate de la herva a su casa, John. ¡Puda, puta! ¡Winarda! ¡No! ¡Se lo llevamos! ¡Uy! ¡Pero, pida! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andamos ruleta en una camioneta! ¡Pero, pero por poquito, ¿verdad? ¡No! ¡Gané, gané! ¡Gané! 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 ¡Dale, pues la revancha! ¡Se viene, se viene! ¡Dale! ¡Sí, de cero otra vez todo! ¡Sí, de cero, de cero! ¡Sí, de cero, de cero! ¡Uf! ¡Uf! Bro, no tengo francotirador de nuevo, así que... Donato, voy a volver a ganar esta partida. Pero es que si me... Un miércoles. ¡No, es Donato! ¡Es Donato! ¡Es Donato! ¡Es Donato! ¿Dónde vas? Pensabas que era Héctor, crack, y te metiste como un kamikazi, ¿verdad, crack? Yo dije, es Héctor. Me meto como un kamikazi y aquí hay pelea de mancos. A ver quién pega el primer disparo y se muere. ¡Caray! Ahora Héctor, queda contra mí. ¡Bro! ¡Pero vean cómo construye Donato! ¡Qué, caray! ¡Brotáquete! La verdad, la verdad, mira. Se equivocó para disimular la cosa, pero... Yo me meto para acá, pero debo ir para allá. ¡Chamo! ¡Dale, rota! ¡Ay, ay! ¡Listo! ¡No, no, 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 no! ¡Ese es mi fuente de poder, Donato! ¡Bro! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Héctor! Héctor, te ha dado dos de vida, Héctor. Te ha dado dos de vida, Héctor. ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Héctor? ¡No tiene vida, Héctor! ¡No tiene vida, Héctor! ¡Le das un disparo con el level 4 y lo mata! ¡Jajajaja! ¡Brot! 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 ¡Prot! ¡Brot! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esto estaba ahí, parece que estaba jugando una cara y crack! ¡Tamba a jugar una cara y crack! ¡Gay! 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 ¡Oh! ¡Fue—! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¿De dónde, bro? Pensé que era al frente, bro Ah, me morí ¿Vamos? ¿Vamos? No, es que me estaban entre los dos Me reventó Venían por todos lados ratones, ¿ah? Pero me estaban de arriba y de abajo, ¿no? Ay, ¿cómo así, mano? Me tiraron ¿Cómo así, primo? Gracias, gracias a ti, Julián Dale, Pedro Dale, Pedro Que esta partida Me la gano, como me llamo Julián El que vende balzón Porque voy a jugar como un tryhard, caray Ah, pero es que de pronto está ahí campeando De pronto, ¿qué haces ahí, bro? ¡No! ¿Lo mató? Sí No, 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 no me vuelvo a asomar No, no me asomo más Me mata Me voy y se cancela todo Es que tengo que ir por ahí, os juro Pero te va a llegar a Héctor del otro lado, seguro Ojo ¿Quién se lleva a quién? Es más malo, bro Ahí sí aprovechó Lo pudo aprovechando Es muy malo, eh Pero te mate, bro No te mate Yo sé, bro Porque es que no te disparo Porque no te pierdes Estaba asustado Pero no te piques esto, loco No, no se pico Se pone toro Aguada Yo tengo la culpa No, se metió No, 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 no veo Bro Jan, vamos Vamos Jan lanzando a la frente De allá arriba Destrue la vaina Por ahí abajo No Ahora Do Haz lo que haría officiño, bro Bro, agustine� 아마 un drop ¿Qué hago a un team en este momento, Jan? No puede ser, loco No sé qué pasó Cracks La revancha Vamos empatados Bueno, el desempate, mejor dicho El que gane esta ronda O sea, las tres rondas de aquí Queda campeón Y si gana esto, bueno El triple empate, crack Oh, pero bueno, pero bueno Ojo No veo nada No veo nada No veo nada No puede ser, crack Vamos, vamos Insecto, el puto nervioso, loco No, la zona, loco No Campero, loco Campero 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 Pareciste ahí Se llama Aprovecharse de la situación, crack No loco, pareció ahí el rato Nada, güey Tup, tup ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Chamo! ¡Está encendido, loco! ¡Está encendido! Sí, estamos claros que es una rata que no sacan penas pero... pero... ¡Está encendido, loco! ¡Coño! ¡Le quite uno! ¡Ja! ¡Ojo! ¡No! 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 ¿Y por qué se... ¿Y por qué se las... ¿Y por qué se las... ¿Y las sufran caso? ¿Le brincó y las sufran caso? Parece un bot eso que... ¡Esta va! ¡El loco salió volando! ¡Y un francazo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, crack! ¡Ojo, que esta es la última ronda, crack! ¡Ojo! ¡No puede ser, crack! ¡El loco quedó... ¡El loco tiene un traguito de vida! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Toma! ¡No, bro! ¿De ronda? ¿Cómo que perdí? ¡El pato al menos! ¡Caraaaaaaack! ¡Y bueno, cracks! Eso fue todo el video de Fortnite Piquenle a ese botón de me gusta Si quieren que sigamos jugando juntos Si quieren que sigamos reventándonos Entre nosotros mismos La verdad Yankee lo hizo muy bien Héctor también Pero Yankee, la verdad, demostró Que no es malo jugando a Fortnite, crack Es increíble lo que pegó Y me asustó cuando lo veía venir Ni siquiera sabía de dónde venía Y eso, no olviden usar el código de Donato En la tienda de Fortnite Y me despido ¡Chao, cracks! Digan adiós ¡Adiós, chicos!